Hola, buenas tardes, vamos a... los invitamos a que vean, vamos a hacer unas soparpillas. Y yo acostumbro hacerlas con un jarabe, con piloncillo, canela y clavo. Entonces vamos a hacer poquitas, nada más un kilito, por no dejar pasar la harina. Y se le echa manteca, yo no le he hecho mucha manteca porque como este, pues se guisa. Las freímos y pues para que no queden tan grasosos. Nada más es lo que le pongo manteca, royal. Y poquita sal, para que salte un poquito, resalte un poquito lo dulce del jarabe que antes yo preparo. Con el piloncillo, la canela y el clavo. Y así, desbaratamos, la revolvemos bien con la mantequita. Y ya lo batimos con el jarabe. Ahí volvemos. Aquí con mi compañero, mi ayudante. Me va a ayudar. Así es. Hacer soparpillas. Sí, hacer soparpillas. Échale el jarabe. Ahí, mire. Y nomás para que no diga que no me va a ayudar, ¿verdad? Échale un poquito más, más, más. Yo le digo hasta dónde. Yo le digo hasta dónde hay mero. Ahorita sin falta. Y volvemos a echar. Así las hacía mi abuela, mi mamá. Y pues así aprendí yo. Así aprendí yo a hacer las soparpillas. Voy a echarle yo, ¿eh? Corre, corre. No, eso me hizo. ¿Eh? No, eso me hizo la clase de agua. Ven, ven. Y también vamos a hacer buñuelos. Ahorita que la terminé de amasar, la pongo a reposar. Y en lo que reposa, amasó para los buñuelos. Y así sucesivamente. Salen muy buenas. Así las soparpillas con ese jarabe. Receta de las abuelitas. Otro poquito. Ahí va quedando, ahí va quedando la, la masita. Ahorita volvemos. Bueno, aquí ya quedó la masita. La vamos a, a este, a poner a reposar. Con, con hulito. Tapadita. Tapadita con hulito. Ven, ven. Lo sé. Y vamos a amasar para, los buñuelos. Oh, qué caray. Alguien más, te dará. Ay, qué. La harina para los buñuelos. Yo los hago así, bien sencillos. Los buñuelos, sí. No nos gustan en mi helados. Me pongo, no, mas tinecita, espérenme. Una cucharadita de rollar. Poquita sal también. Muy poquita. Para que le falte el saborcito. Nada más. Y, mantequita. Y al corre, corre, cante y cante. Él no puede estar sin, sin música. ¿Ven? Ahí, ahí voy a ver la piel. Y le echo poquita, poquita canela. Muy, muy poquito. Ya cuando están, les echo azúcar con canela. Buñuelos tradicionales. Mexicanos, mexicanos. Así los hacía mi abuela y así los hacía mi madre. Así es que ahí va. ¿Ya le apagó? Sí, pero déjeme, déjeme, este, desbarazar bien la, la manteca y ya le echamos del agua. Así es que, deseándoles que pasen una feliz navidad en compañía de toda su hermosa familia. No, quizás sea bien vivo porque, pues, toda la gente ahorita está ocupada. Un videíto, ahí cuando tenga tiempo lo ven. Y, invitándolos para que se suscriban, para que compartan. Muy contenta. Muy contenta porque les ha gustado mis videos. y, ahí invitan a su familia a suscribirse para crecer. Ya les dije, los dos caen, hicimos una fiestecita, ahora quiero llegar a los cinco, híjole, y vamos a hacer otra fiestecita. Así es que, inviten, inviten a su familia a suscribirse. y nos aventamos otro bailongo. Pero ahora sí lo hacemos en fin de semana para que puedan venir porque muchas bailadoras, pues no fueron porque como trabajan y fue en viernes. Entonces, hay que hacerlo en sábado. Así, pueden venir bastantes. Pueden venir todas porque pues ya el domingo no trabajan y se pueden desvelar. Así es que nos espera otra fiestecita con los cinco. Híjole, se me hace imposible, imposible de que pueda llegar a los cinco. Cuando planeé la fiesta de los dos, todavía no los completaba. Pero como ya no había cupo para el salón, yo me aventé y gracias a Dios la gente me respondió y se estuvieron suscribiendo y completé para el día de la fiesta. Hasta se pasó. Bien contenta. Vamos a a seguir aquí desbaratando que quede bien la manteca todavía. corre, corre. Ahorita. Ahí volvemos. Ahora sí, écheme la vuelta. Echeme, écheme, écheme, écheme. Ay, mero. ¿Qué tal con el ayudante? Ahorita lo voy a poner a extender como, a extender las tortillas para las sopalpillas. Echeme otra poquita, por favor. Así que para que quiero el sonido aquí con las canciones, con el corre, corre. Echeme. ¿Qué tal? Se marchitó, me marchó y yo sé perder. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Cómo me duele. me perdimos. Uch. Bueno, pues aquí ya quiero doblar la masita para los buñuelos. La vamos a poner a reposar también. La paredita con ule. Voy a, sí, esa. Voy a poner el aceite. Y ahorita, espérenme. Ahí venimos. ¿La hay chibureca? Sí. Aquí estoy haciendo los buñuelos. A mi manera. A mi manera. Rápido. Ya nada de como antes, ¿verdad? Con mi prensa eléctrica. Ahí está. Y ya no se oigan mucho porque salen precocidos. Ya no más los fríes, ¿no? Así es que, cómo la ven. Ahorita todo lo más rápido que se pueda para no estar mucho en la cocina, ¿verdad? No más que se me quebró mi prensa y quedó, ya quedó chueca, ya me aplasta más de un lado que del otro. ¿No quiere que se va calentando el aceite? No, ahorita no hace ratito. y ahí los ponemos que se oren. que se oren. No, Wis, no. ¿Qué dice? ¿Qué qué? La tentación. ¿Están presumiendo el dinero delante de los pobres? No, pues sí. Uno acaba poniendo esa envidia. Ah, si me voy con el cabo. Acá van a ganar. Ahí empieza a bajar el cabo. ¿Qué no lo van a calentar? ¿Están calientes? ¿Qué? Los de estos están, ¿qué están viendo? ¿Por qué no lo calientan en el micro? En el micro calienta. Están tibios. ¿A verdad es que te conociste que están calientes, amor? Sí. No tengo conmigo. Aquí estamos haciendo una sopa aquí. ¿Tú qué le vienes a las cámaras? Sí. Tengo algo. Tengo como panico así. Tengo que poner las patillas. Son poquitas nada más para que no se queden con la tentación, mis hijos. Pero ya es de algo, ¿no? No es de. Tengo... ¿Qué es eso? ¿Nos corta a la mitad? Sí, a la mitad. Rápida. No puedo decir tu otro nombre. ¿Chassé? Chassé. Se me olvida mucho. Mi nuera se dice. Mi nuera. Chassé. Y con este palote yo no puedo ir a batallo porque a mí me gusta así nomás el con palote delgadito. No, a mí no se van a salir suecas. ¿Qué tienes si no entran rodando? ¿Verdad? Van partiditas. No, mamá no se puede ir a hacer. No. Mamá no se lo trae más. Sí. Pues si no podré. No, yo ya ves que... ¿Con un plato? Ya ves que los buñuelos se extienden así a mano. No, yo no. Con la prensa esa ya no. ¿Entendió? Volteamos para acá. Oye, pero pues es que ya todo es muy diferente. Ya todo es con máquina. Ya la máquina le gana todo. Sí, ya todo es con maquinita. Quitamos con los buñuelos. A que no se las sabían. Con esta. Yo ya no batallo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, porque estoy muy peritando. Sí. ¿Qué pasa de esto? Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa con los buñuelos? Sí, así. Y luego ya se cortan a la mitad. Y se le hacen unos... Unos... Así piquitos o agujeritos para que... Ah, ok. Sí. Ok, déjenselos. Para que no se infle. Aquí está. Pura chiquititas. También aquí se pueden hacer las... las tortillitas de las sopaltillas. Pero como es masa más... más durita. No. No, 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 no. ¿Así está bien? Sí. Está bien. Vamos a calar a ver cómo sale la de las sopaltillas aquí. Como es masa más durita, cuando creo que... que quede muy... Y ya no. Y ya no quedan bien. No. No, es que se cocen. Sí. Sí, es por el pinoncillo. Es por el dulcecito. No quedan bien. No hay cómo extenderlas. No tiene la liga, no. Mira, ahí en él está un mueblecito así blanco, chiquito, que tiene cajoncitos. Ahí están las ligas. Abre el cajoncito y ahí están. ¿Cómo? Ya. ¿Cuál es el formato que tengo? ¿Cómo? Están desesperadas. Ya son muy desesperadas. Sí. Ahorita las hago, no te preocupes. No, es que me agarró mi cabello. Bueno, en el trabajo, tenemos que crear cabello y en la verdad. Ajá. Es la costumbre. Sí. Sí. Pues, sí, sí quiere. Ya está como desesperado que ya quiere, ya quiere que se guise. Ahí están. Ahí están. La sopa en pillas. Listas que listas. Con un cafecito corre, corre. Mmm, el cafecito. Está bien. Sí, sí. Sí. No me gustó cómo quedó la lina de los duelos. ¿Por qué? Porque. Sí. 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 Yo creo que le mando ya. Sí. 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 Blanca. No me gustaron los ruidos. los buñuelos no me gustaron mucho y aquí están se me cayeron